Los Rams han vencido a los bucaneros por el resultado final de 13 a 10, con magníficas jugadas de Frank Correll que ha estado sensacional en el partido. Eh, Batkis, ven aquí, Batkis, ven aquí. Hola, ¿qué has hecho hoy, eh? ¿Has ladrado a mucha gente? Oye, Adrián, a veces miro a Batkis y me parece que no es un perro normal. ¿Y qué? ¿Qué te parece que es? No lo sé, pero cuando le miro a los ojos, qué sé yo, me parece que no es un perro normal. Sí, 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 sí. Y entre ellos me incluyo yo. Sí, ¿qué? Que el resultado justo hubiera sido combate nulo. Es una opinión que no comparto, pero ahora estoy dispuesto a darle la revancha. Quiero demostrarle a ese tío novato la suerte que tuvo. No tiene restos para subir al ring. Si lo hiciera no me duraría ni cinco minutos. Es un paquete. Por eso huye y se esconde. No quiere enfrentarse a mí. Así que te digo, Rocky Balboa o Potro o como te llames, el público americano sabe ahora y el mundo entero también que estoy dispuesto a pelear contigo donde sea. Como sea y cuando sea, estoy deseando darte una paliza para que no haya dudas. ¿Me oyes, Potro italiano o como te llames? Si tienes agallas, llámame, di que me cobren a mí la llamada. Llámame Balboa. Sería un combate revancha muy interesante. El boxeador estilista contra el fajador Potro italiano. Creo que todos quisieran volver a verlos otra vez en el ring, pero solo hay un problema. ¿Dónde está Rocky Balboa? ¡Qué gran lujo asqueroso!